Los cinco minutos del Espíritu Santo. 25 de junio. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. El Espíritu Santo nos invita permanentemente a la conversión, porque la conversión no es sólo un gran cambio que sucedió alguna vez en el pasado cuando decidimos seguir a Jesucristo. La conversión es cosa de todos los días. Nuestra mentalidad y nuestro corazón deben ser cambiados permanentemente. Cuando nos descuidamos se nos mete adentro algún criterio equivocado, o volvemos a optar por el egoísmo, o perdemos un poco de la alegría o de la generosidad que teníamos. Entonces hay que volver a convertirse, hay que volver a escuchar el Evangelio y dejarse interpelar por el Espíritu. La conversión también es una especie de ablandamiento o de descongelamiento, porque cuando nos descuidamos el corazón se nos pone duro y frío. Cuando no sanamos a tiempo las malas experiencias que tenemos cada día, nuestros rencores, tristezas, sentimientos de culpa y desilusiones endurecen el corazón como una piedra, o lo enfrían y lo convierten en un pedazo de hielo, duro y frío por el dolor o por el miedo. Optamos una vez más por la comodidad y por el aislamiento. Los demás dejan de ser nuestros hermanos y se convierten en enemigos o en competidores. Entonces hay que rogarle al Espíritu Santo que venga como fuego ardiente para ablandar de nuevo el corazón endurecido, para derretir ese hielo y convertirlo en un arroyo alegre, feliz y compasivo. Quizás en este preciso momento tengas que convertirte, renunciar a un mal sentimiento que te está enfriando y rogarle al Espíritu Santo que vuelva a ablandar tu corazón. Monseñor Víctor Manuel Fernández